Dame, papá, que me subo tres morritas de acá a la Cheyenne, papá. Ajá. Y con la bucana y todo, ya sabes, la tenía ya bien amagada una, papá. Pues eres súper, güey. Ni modo que no la subas, de eso trabajas. Pues dejo. Sí, pero diga. Sí, ahí viene, güey. Ahí viene, ahí viene esta vieja. Ya para irnos a la tierra. Sí, ya, vámonos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¿A ti qué te pasó? ¿No creas una gatita que le gustaba el mambo y salía a bellaquear? Si Halloween ya pasó, güey, no mames. Para mí todos los días son Halloween. Para mí todos los días eres pereja, güey. ¡Ay, cabrón! Así tenía un perro que le hacía así, la tuvimos que dormir. Vámonos ya, a dormirte. A la veterinaria ya para que te duerman No, 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 yo soy cabeza de coco No, eres pendeja A ver, vente, vamos a dormir No, 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 no Ya, vente, vamos a dormirte, acá está la veterinaria Sí, la quiero dormir Sí, le hace raro ya